buenos días con todos permítame presentarme una vez más soy el ingeniero rubén galea sarana continuando con los vídeos tutoriales acerca del autocad estamos publicando en esta oportunidad les enseñaré cómo configurar cotas y cómo es la forma de acotar las cotas son estas distancias que se tienen que poner en todo dibujo para que tengan sentido entonces para la configuración consiste en por ejemplo poner coma la unidad de medida por ejemplo en este caso metros puede ser centímetros o puede ser milímetros o a veces en algunas cotas no le ponen nada simplemente le ponen la distancia 9 y con la escala que se imprime se sobreentiende que es 9 metros pero estas cotas hay que configurar en el autocad lo que ahora les voy a enseñar justamente son esas cotas por ejemplo acá está con flechas pero podría ser también así con un punto acá o de repente con una raíta oblicua es decir hay varias formas de configurar las cosas para eso vamos a ingresar a la ficha anotar y luego ingresar a esta flechita que está acá donde dice acoestil o sea el comando acoestil si hago clic allí me sale esta ventana administración de estilos de cota o también acá puedo poner acoestil presiono enter también me sale la misma ventana bueno en este caso para acotar justamente esto acá ya se ha creado un estilo para decir que es una escala 1 en 50 pero este es un nombre no más que nosotros le podemos ahora yo les voy a enseñar a generar un nuevo estilo para que ustedes mismos puedan hacer lo que estoy mostrando acá entonces hacemos clic en nuevo voy a poner a ver para por ejemplo para un estilo personal le pondré ya personal pero esto lo vamos a hacer en función al estándar siempre es bueno dejarlo en función a lo que era el estándar el estándar tradicional que tiene el autocad ahí decimos continuar y nos va a salir esta ventana en esta ventana por defecto justamente sale estas flechitas que ustedes están viendo acá entonces en lo que corresponde a líneas por el momento no vamos a hacer nada porque hay que configurar acá se puede configurar el desfaz el color del no del texto del etcétera pero eso ya lo que haremos cuando hacemos tapas como hemos hecho en el vídeo anterior por ahora solo vamos a configurar donde dice símbolos y flechas acá por ejemplo lo dejaremos en flechas pero en el tamaño de la flecha si le pondremos por ejemplo dos a ver qué va a pasar cuando le ponemos dos en el texto acá podemos por ejemplo seleccionar el tipo de letra que vamos a poner estilo de texto que normalmente es área pero podríamos seleccionar cualquiera o cualquier otro tipo de letra ahí lo dejaremos en área y de repente en donde sí podríamos poner es en negrita para que sea más claro la letra si lo ponemos si ponemos allí y el resto lo dejamos entonces decimos aplicar y cerrar ya hemos hecho el tipo de letra ahora acá hay que poner se acordarán en en este caso hemos puesto dos como ven ustedes el texto siempre siempre debe ser un poquito menos por ejemplo 1.5 además siempre le pondremos alineado así como esto o en todo caso está andar hizo que también es otra otra regla que podríamos dejarlo allí en estilo hizo aunque normalmente es alineado o a veces inclusive ubicación del texto por ejemplo dice que es centrado y centrado pero podría ser por ejemplo arriba y acá está saliendo en las muestras arriba pero en este caso así como está como ustedes están viendo acá esto está centrado entonces sale de esta manera ahora donde dice unidades principales acá hay que poner la precisión que podría ser suficiente con dos por ejemplo acá está con dos decimales 0.30 2.97 con una precisión de 2 y acá está la muestra cuando es una precisión de 4 por ejemplo se utiliza mucho espacio entonces solamente con 2 es suficiente acá otra cosa importante y que esto sí yo les recomiendo que lo hagan miren acá por ejemplo dice 0.30 y en realidad según el sistema internacional de unidades esto debe ser coma no punto entonces donde hay que decir que sea coma justamente es acá donde dice separador decimal en esta ficha unidades principales acá hay que poner coma entonces ahora como ustedes están viendo la muestra todo se pone en función de coma el resto por el momento lo dejamos igual ya más adelante haremos otro vídeo en el cual ya utilizaremos todos los demás símbolos por ahora para hacer esto será suficiente decimos aceptar y luego decimos definir actual sea personal y decimos cerrar entonces ahora nosotros ya tenemos fíjense tenemos el anotativo que venía por defecto y el estándar había uno que era esto por ejemplo que era uno estilo uno de cincuenta y esto que estoy poniendo yo personal esto es lo que vamos a utilizar ahora entonces a ver vamos a hacer entonces esta acotación de acá que dice de 30 que sería el muro entonces con estas de acá se hacen las acotaciones para ángulos diámetros radios etcétera cuando es inclinada es decir si yo quiero medir una distancia inclinada esto sería no es una distancia lineal suficiente con él hago clic allí hago clic en esta parte ahí y ponemos a esta más o menos a esa altura y como ven la letra y las flechas son demasiado grandes recuerden que habíamos puesto 1.5 y 2 las flechas entonces tenemos que ir bajando para ello nuevamente entramos a este icono que dice acostil y es más allí podemos este personal podemos modificar acá ya no hacemos nuevo como hace un momento sino modificar y sólo vamos a modificar lo que dicen las flechas es decir la flecha le pondremos 1 a ver qué pasa no y lo vamos a poner aceptar para que ustedes vean que esta flecha debe ir bajando a ver qué pasa cuando le ponemos 1 decimos cerrar y ahí está veía la flecha bajado pero esto está más pequeño entonces se supone que eso será 0.5 probablemente a ver vamos a ir configurando entonces acá dice modificar nuevamente y acá en flechas acá hay que ponerle por ejemplo 0.3 de repente a ver vamos a ver qué pasa si le ponemos 0.3 decimos aceptar y cerrar y ahí está 0.3 inclusive un poco más pequeño todavía pero las letras sigue grande eso ya luego lo vamos a configurar miren acá 0.3 muy grande todavía entonces nuevamente entramos decimos modificar y ya sería 0.2 seguramente sería el adecuado ahora hacemos ahí yo creo que el tamaño de la flecha ya está bien lo que falta ahora es el tamaño de la letra pues nuevamente entramos acá decimos modificar y en esta parte donde dice texto acá hay que poner aquí es 1.5 fíjense y la flecha es 0.3 siempre las letras deben ser un poco menos entonces sería 0.2 probablemente a ver vamos a ver si ponemos 0.2 aceptar y cerrar 0.2 miren inclusive esto todavía está un poquito más grande en función a esto entonces decimos modificar en este caso sería 0.15 probablemente ahora vamos a poner 0.15 dentro de texto aceptar y cerrar ahora sí al parecer ya está bien pero algo más está faltando fíjense acá hay un donde dice m o sea la unidad de medida acá no está saliendo la unidad de medida acá sí está saliendo la unidad de medida eso también hay que corregir y entonces acá hay que poner acá nuevamente acuestil decimos modificar la unidad de medida debe ponerse acá doce unidades principales fíjense donde hemos seleccionado la coma acá en sufijo voy a poner m pero ojo acá si yo pongo simplemente m sin espacio sin nada va a salir así junto 9.0.40 al lado del 0 m entonces acá siempre debemos dejar un espacio para ello antes de poner la m puedo debo dejar un espacio así entonces ese detallito es importante que ustedes lo tengan en cuenta decimos aceptar y decimos cerrar y ahora como ustedes ven ya se está ya se ha puesto la letra m entonces este espacio que he dejado acá justamente es porque ahí hace un momento hemos hecho un espacio antes de la m bueno ahora entonces una vez que ya yo tengo esto vamos a seguir acotando hacemos clic acá en acotación lineal esta cuenta de acá de 3 metros es desde este punto hasta este otro punto de acá fíjense ahí entonces ahí voy a poner ya está acotado de acuerdo ahora que más a ver vamos a seguir acotando esto de acá es 0.40 a esta misma altura entonces hago nuevamente clic allí clic acá y a la misma altura acá hago un clic y ahí sale 0.40 luego el otro también dice acá 0.40 entonces nuevamente hacemos clic acá clic allí y acá 0.40 luego por encima está a los 3 metros entonces acá hay 4.90 desde acá hasta acá entre entre columnas por lo tanto hago clic acá hago clic acá acá y a esta misma altura para que cierre 4.90 y por último la distancia total de 9 metros estaría hacia arriba hago clic allí clic allí y a más o menos allí ¿no? de acuerdo ya hemos acotado exactamente igual pero ¿qué pasaría si nosotros queremos cambiar por ejemplo estas acotaciones? entonces o sea ya no quiero flecha de repente con puntos etcétera ¿dónde voy a indicar esto? fíjense voy a hacer nuevamente clic acá vamos a modificar acá y las a donde dice símbolos y flechas acá ¿no? por ejemplo en este caso fíjense si yo quiero que termine en un punto si yo acepto allí acepto fíjense se va a cambiar automáticamente ¿ve? con puntos entonces dependiendo ya como uno quiere acotar puede cambiar ahí personalmente yo les recomiendo que lo dejen como flecha entonces esto de acá hay que poner cerrado relleno así con flechas decimos aceptar y decimos cerrar y nuevamente vuelve a su estado normal estas de acá estas ya también se puede acotar sin problema haciendo clic en este caso por ejemplo acá acá y allí que serían estos 30 nuevamente haciendo acá y acá a esta distancia 30 lo que habría que aclarar de repente es acá para que esto quede hacia acá miren cuando haces tú haces clic acá y clic acá va hacia arriba acá por ejemplo está hacia abajo es que ha tomado al revés miren por ejemplo para que me salga exactamente igual como esto estaría bien voy a borrar y voy a hacer lo siguiente miren o sea hago clic acá acá y acá hacia abajo cuando yo hago hacia abajo sale de esta manera si yo hago de acá hago clic acá y clic acá sale hacia arriba entonces eso es lo que hay que tener en cuenta en este caso bueno que otra distancia a ver acá hay otra distancia que habría que esta otra distancia y esta de acá para decir que es 3.57 como estamos viendo acá antes de terminar debo decir lo siguiente este formato que se dibuja normal es como si fuera sin problema así fuera metros centímetros o kilómetros ya cuando hacemos la impresión vamos a hacer la escala adecuada de tal manera que cuando se imprima se pueda medir las distancias en este caso en metros podría ser centímetros podría ser milímetros etcétera o inclusive podría ser kilómetros dependiendo de lo que estamos haciendo en este caso son en metros para terminar con el video les indicaré que estas cotas también debemos ponerlo en una capa diferente para que no se confundan ahorita esto está en la capa cero como vamos a ver a continuación fíjense esto está en la capa cero cuando yo hago clic acá está en la capa cero entonces pero acá debemos generar una capa una nueva capa que diga cota entonces para generar cota ya hemos hecho en el video anterior en la descripción de este video les estoy dejando el link para que puedan accesar directamente sería bueno que vean este video anterior en el cual les he enseñado a generar capas para ello haremos clic en donde dice propiedad de capa o entramos a la sentencia capa haciendo clic acá que es lo mismo y acá vamos a agregar una nueva capa que diga cotas en este caso le vamos a poner a las cotas uno de color azul azul eléctrico para diferenciar hacemos aceptar ahí está entonces cerramos esta ventana porque ya hemos generado la cuota y seleccionamos estas de acá o sea seleccionamos todas las las cotas que hemos hecho y le vamos a cambiar de capa haciendo clic acá y vamos a poner donde dice cotas presionamos escape y ahora ya vemos que estos pertenecen a la capa cotas entonces inclusive como hemos hecho en los videos anteriores como practicando también si yo no quiero mostrar las cotas simplemente desactivo acá y ya no muestro las cotas nuevamente activo y se muestran las cotas por ejemplo de repente yo no quiero que se muestren estas letras entonces desactivo donde dice texto y ya no se ven y solamente se imprime el contorno bien por ahora eso es todo si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad regálenme un like y suscríbanse a mi canal que eso me va a permitir seguir grabando más videos muchas gracias nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!